Música Usa la conciencia latino No la dejes que se te duerma No la dejes que muera No se No se que es eso Porque yo no se de eso De ese tema Filosofía para mi es Esto, avance científico ¿Por qué? Porque tiene que ver con lo que es esto Yo diría Investigaciones A través de algo que le Que le interesa a cualquier persona Lo mismo Ciencia Un término que se utiliza Más que todo en las empresas Porque es como Un propósito Que se tiene Si no tienes eso ¿Cómo surges? Gracias Bueno, creo que Cosa como de química Algo así, ¿no? No tengo idea Eso de filosofía Porque casi no lo he oído Porque mi hijo Como está en la universidad Siempre está conmigo Hablando Pero él le coge Derecho Y cuando hablamos de cosas Él me dice a mí Lo que es esto Lo que es lo otro Pero así de filosofía Casi nunca Cilosofía Tiene muchas palabras Y puede ser Cilosofía puede ser Mucha ¿Qué? Más o menos decirle Hay muchas Muchas palabras Que puede decirle De la cipilosofía Pero no ¿Qué trata eso? Y eso es eso Porque sinceramente Tengo que dar Que me tienen que dar Una explicación Más o menos De qué Más o menos De qué se trata La filosofía Y de qué viene eso Cuando Escucho la palabra Filosofía Lo primero que me viene A la mente Es que Me están hablando De ciencia Obviamente Tecnología Educación Eso es Lo primero Que me viene a la mente Porque Cuando uno habla De filosofía Siempre Toda persona Que Pase por una escuela Lo primero que Escucha hablar Son de los De los grandes Filósofos Y entonces Cuando escucha De filosofía Siempre piensa En la ciencia Algo Como algo Festivo Como si fuera Histórico O algo así Dijendo como Si fuera Algo Histórico Sobre Lo de Dios Y lo del nombre De Jesús Y esas cosas así ¿Por qué piensa eso? Porque La misma palabra Puede Significar Algo Por ejemplo La filosofía Puede Venir De religiones Del Señor Y todas Esas cosas así Filosofía Teorías Historia Ya Eso ¿Por qué? Porque cuando He dado En filosofía En la escuela Es lo que se trata De historia Del ser humano Del pensamiento Y De todo esto Pues Ya por eso Perfecto Gracias Filosofía Para mí Es algo real Y no real ¿Por qué? Porque Filosóficamente Hablando ¿Se es o no se es? Filosofía Lo entiendo Que es una manera De decir Para mí yo De verdad Raizal Eso Lo demás Que dan en la universidad No sé qué son Porque Una vez Llevamos un supuesto Filósofo De la universidad Panamá Acuniala Cuando sintió La pegazón Del sol Y quedó todo Marcado Por el sol Y bueno Esta es la filosofía Cuna Tipo Que sintió El dolor Del cuerpo El dolor Que emite Del abuelo Sol Eso es ¿Por qué? Bueno Para que tú Vaya que Al fin de cuentas Yo creo que Lo que Lo que sale En la universidad Es muy diferente A lo que uno Siente de verdad Lo que es la vida De ser panameño Gracias Por principio Y conocimiento De filosofía Es el principio De las cosas Y la terminación De las cosas Porque eso Lo que he leído Yo no es que lo piense Y lo improvise Yo no soy un improvisador Sino que yo He leído bastante Conciencia Pensamiento Eh Experiencia Tantas cosas ¿Por qué? Bueno Más o menos Porque Creo que es como Una ciencia Que estudia La conciencia O el Algo por el estilo Digamos ¿Qué es lo primero? Pensar en uno mismo Y en el porvenir De los demás ¿Por qué? Porque eso es lo que Tienes que buscar uno Es que es lo que Tú tienes que pensar Verá No en ti Sino en el futuro ¿Cierto o no? Una idea Sí Un concepto manejado En función de la vida diaria ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la vida siempre Tiene un contenido De lógica ¿Estamos? A lo que parece No inexplicable Es siempre una razón Lógica Para las cosas De un modo Ya sea abstracto O realista Siempre Es una idea Te agradecemos Gracias Filosofía Para mí Es pensamiento De alto nivel Reflexivo ¿Por qué? Porque Al definir La palabra Filosofía Tú estás Profundizando En el porqué De las cosas De una forma De una forma Bastante De una profundidad Con una profundidad Única Tú te quedas pensando Tú te quedas pensando Tú ves un sinfín de cosas Como una ventana Muchas ideas En una sola Creo que eso es Explicar la filosofía Palabra griega Que bueno La filosofía Se comprende De muchas cosas Hay filósofos De estudio Filósofos De De literatura Tantas cosas Que se comprende De la filosofía Que ahora mismo Me han agarrado En un momento Así distraído Pero eso es lo único Que les puedo decir Y los felicito Muchachos Por el trabajo Que están haciendo De la universidad Que es muy bueno Socializarse con la gente Es importante Y más con la gente Humilde Gracias Gracias Oye mamita Caramba ¿Por qué me pegan? ¿Por qué me pegan?